Tengo talento, mucho Laura Retana, la voz de Colorado Soy Laura Retana, vengo de Denver, Colorado Me atrapaste, me tuviste Indudablemente hay una voz muy bonita que hay que cuidar, que hay que pulir He seguido el consejo de Héctor Suárez y he estado vocalizando y preparando más mi voz Mis papás me apoyan mucho porque un tiempo la gente no creía en mí Me daban para abajo y ellos nunca dejaron de apoyarme y me dieron muchas fuerzas para seguir mi sueño Estar en cuartos de final es muy importante para mí porque es poder vencer mi miedo del fracaso Y de que la gente se ría de mí y en vez de reírse de mí va a poder aplaudirme Porque tengo talento, mucho talento Tiene solo 18 años y todo para triunfar Desde la ciudad de Denver ella es Laura Retana, la voz de Colorado Me dueles tan hondo, tan dentro Me dueles como un lamento Me dueles como una espina Me dueles como alma perdida Me dueles como duele el tiempo Que yo he tirado a tu lado Me dueles como duelen los ojos De haberte llorado tanto Y me dueles Me dueles tanto, mi vida Tanto me dueles Y si te sacaba mi vida Y me dueles tantito, tanto, mi vida Tanto me dueles Ay, que me pareces mentira Y me dueles Me dueles tanto, mi vida Tanto me dueles Y si te sacaba mi vida Y me dueles Tienes una gran personalidad Caes muy bien Y tienes una voz extraordinaria Padre, no te dejes de preparar Me recordaste ahora El final de nuestra temporada pasada Estuvo aquí Natalia De La Quinta Estación Y pues me recordaste Cuando estuvo ella por acá Yo creo que tú puedes cantar Hasta mejor que ella Échale ganas Gracias, muchas gracias Pues es VIP Hola Laura Yo te quiero felicitar Yo nada más haría un comentario Y no sé si estás un poquito No sé si el vestido te incomodaba un poquito Eso Pero la voz Bueno, la voz Está sobre todas esas cosas A ver, ponte a cantar con esos tacones Y ese vestirazo mi vida Ahí en medio del escenario Sí, sí Digo, por eso yo no me pondría tacones Nada El vestido lo mejor Porque a tacones El vestido sí Sí Pero te felicito mucho, de verdad Muchas gracias No, no Pero en realidad Pues qué te puedo yo decir aquí Y se ha platicado mucho aquí O sea Ensaya con la ropa que te vas a poner Para que ya cuando vayas a estar ahí Ya no te estés distrayendo Pero lo que le sucede ahí Es solo los tacones Laurita Cantas increíble Además te ves lindísima Qué bonito vestido morado No, no Morada Se va a poner Le aprieta retear Mira nada más No manita Mira hasta el ombligo Parece que vas a ir a hacer biscuit No, mija No, de verdad Dios Para la otra Así un vestido más sueltito Porque cantaste bien bonito Tú no estás buena Para dar consejos de vestuario Chupitos Lo tuyo Lo tuyo no es eso Tienes razón Manito Pero lo mío está flojito Flojito y cooperando Lo tuyo no es eso Lo tuyo no es eso Chao